Hola, ¿qué tal? Aníbal y televidentes de City Noticias del Mediodía. Nosotros nos encontramos en la calle 19 con Carrera Séptima, donde hasta hace apenas cinco minutos han empezado a pasar por este punto los manifestantes de las marchas y se dirigen hacia la Plaza de Bolívar. Estamos también contándoles acerca de la afectación vehicular en esta zona de la ciudad, pues ya el centro comienza a colapsar hacia ambos sentidos, tanto de oriente hacia occidente por la calle 19 y de igual manera hacia el oriente, hacia el centro de Bogotá, quienes vienen del occidente hacia el centro de la capital del país. Los afectados han dicho sin duda alguna que se encuentran bastante molestos. Ellos, aunque en algunos casos apoyan este tipo de manifestaciones, consideran que no pueden violarse los derechos de quienes a diario deben transitar por las diferentes vías de la capital del país y que hoy estuvieron gravemente afectados por la calle 26, la carrera 30 y ahora por la calle 19. Desde las siete de la mañana la carrera 30 se vio altamente afectada por estudiantes del SENA que marcharon desde la avenida Primero de Mayo hasta la calle 26. A las nueve y treinta de la mañana el caos vehicular se fue apoderando de la calle 26 cuando varios estudiantes de la Universidad Nacional salieron de sus instalaciones para unirse a la manifestación. Son las diez de la mañana y diez minutos y este es el panorama nuevamente por la carrera 30, un inmenso trancón. Y vean ustedes también cómo se agudiza el tema hacia la calle 26. Llegadas las once de la mañana la situación se tornó aún más difícil cuando varias marchas se unieron en la calle 26. Algunos conductores se bajaron de sus vehículos, otros transitaron en contravía mientras el malestar aumentaba con los minutos. En este país ya todos nos acostumbramos a reclamar a través de pisotear los derechos de los demás. Es lamentable, cualquier cosa ya se vuelve un caos. Tras de que el tráfico es un caos, ahora cualquier persona refleja su inconformismo afectando a los demás. Nadie piensa en nadie. Y otros hacían recomendaciones a los agentes del tránsito. La sugerencia en ese momento, a pesar de que vamos todos en contravía, es que habiliten la vía transmilenio, ya que sí está despejada hacia el centro. Sí, igualmente yo creo que hay muchas ciudades aquí del país en donde, bueno, por cultura invaden el carril, pero en ese momento es una urgencia, una emergencia, y ahorita se va a bloquear la 30 igualmente, porque las protestas van más allá de con subsidio, de la 26, y no estoy mal. Mi sugerencia es que habiliten transmilenio para que podamos seguir normal, y así no acumulamos todo el resto de la ciudad. Según la Secretaría de Movilidad, los organizadores de la marcha no solicitaron autorizaciones para la utilización de las vías, por lo cual no había plan de manejo del tránsito.